Teo 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 Tú te sabes divertir Te quiere todo el mundo Teo Teo Ya hemos llegado Espérame Susana Escuchadme niños Os presento a Antonio El cuidará de vosotros y os enseñará la granja Me encantará conocer a los animales Estoy deseándolo ¿Habéis estado antes en una granja como esta Donde se aprende a conocer a los animales? No, yo no Bien, pues todos vais a aprender mucho y lo vamos a pasar muy bien Cuando acabe el día no querréis volver a vuestra casa Antonio, ¿podemos tocar a los animales? Desde luego que sí, Clara Pero yo os enseñaré como hay que tratarlos y como darles de comer ¿A qué estamos esperando? No hay caballos, me gustan los caballos, son mis preferidos Tenemos toda clase de animales Venid conmigo Que lo paséis bien niños Adiós Mira que perro tan bonito Sí, se parece a Pac Aunque este tiene el pelo más largo y es el doble de alto Mirad, aquí están los conejos Aquella de allí es la madre que acaba de tener conejitos Oh, son preciosos Por favor, ¿puedo coger uno? Verás, Susana, ahora no se les puede molestar Parece que les gusta mucho la comida, ¿verdad? ¿Qué ruido hacen? Los conejos son roedores, lo que significa que les gusta roer constantemente Los ratones también son roedores, ¿no? Es cierto, Clara, y también lo son los hamsters y las ardillas Antonio, ¿podríamos darles algo de comer? Sí, claro, podéis cogerlo de esta caja Tened cuidado Mirad que cariñoso es este conejito, chicos Quiero darle de comer a este porque es muy rico y además es mi preferido Mira los patos, Susana Sí, tenemos muchos patos aquí ¿Os habéis dado cuenta de cuántos patitos tenemos también? Es como si su madre les hubiera dicho que se pusieran en fila Y ahora venid a ver los cerdos ¡Qué mal huele! Pero, sin embargo, los cerdos son unos animales muy limpios Me gustan ¿Y qué es lo que comen? ¿Por qué que comen? Los cerdos comen de todo, desde repollo hasta patatas viejas Mirad, los cerditos se están mamando Sí, Teo, parece que tienen hambre ¡Ay! ¡Eh, mirad! ¡Son los tres cerditos! ¡Mirad! ¿Podemos tocar al más pequeñito? Adelante Es precioso ¿Por qué no te lo llevas? Me encantaría llevármelo a casa Me encantaría llevármelo a casa Estoy seguro de que Pac y él serían buenísimos amigos Y esos son los establos ¡Bien! Ahora podremos ver a los caballos A mí me dan miedo los caballos Pero si son preciosos Me gustaría aprender a montar pronto A mí también, Susana ¡Un caballo blanco! Es una hembra y por lo tanto una yegua, Clara ¡Es preciosa! ¿Cómo se llama? ¡Copo de nieve! Ahora os voy a llevar a que veáis más caballos ¡Bien! Este se llama Gatillo Y es un caballo muy tranquilo ¿Puedo acariciarte? Por favor ¡Adelante! Hola, Gatillo Mi nombre es Teo ¿Lo habéis visto? Creo que le he gustado ¡Mirad! ¡Es un burro! Me gustan más los burros que los caballos Se llama Girasol ¡Qué divertido! Es el nombre de una flor ¡Eh, chicos! ¿Os gustaría dar un paseo montados en Girasol? ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Vamos, Girasol! ¡Sé buen chico! ¡No seas bajo! ¡Es muy perezoso! ¿No es verdad? ¡Vamos! ¡No seas malo! ¡Eh! ¡Ya nos movemos! ¡Ya era hora! ¡Eh! ¡Tened mucho cuidado, chicos! Me parece que le hemos cansado y ahora quiere irse a dormir ¡Arre! ¿No les hace daño? ¡No, Teo! ¡Es como cuando te cortan a ti o a mí el pelo! ¡Mira que contento se pone la oveja porque ahora ya no tiene calor! ¿Y qué hacen con toda la lana, Antonio? La utilizan para hacer jerseys y abrigos ¡Entonces tengo que agradecerles a las ovejas estar bien calentita en el invierno! ¡Eso es, Susana! ¿Por qué a ese cordero le dan de comer con un biberón? Verás, su madre no ha podido alimentarle adecuadamente y entonces tenemos que hacerlo nosotros ¡Eh, Antonio! Eso me recuerda cuando mi hermana Cleta era pequeña y yo tenía que darle algunos días el biberón ¡Antonio! ¿Hay alguna cosa más que podamos ver? No, esto es todo por hoy, Clara Ya es hora de que volváis a la escuela y se lo contéis todo a vuestra profesora ¡Muchas gracias! ¡Lo hemos pasado estupendamente! ¡Me alegro! Si queréis podéis volver y aprenderéis más la próxima vez ¡Sí, por favor! Y me traeré a mi hermano Pablo También le gustan los animales Teo, Teo, un niño encantador Te quiero, Teo, yo tu amigo soy Fuimos a una gran tesolar, fuimos animales Conejitos y patos en fila y cerditos con su madre También vimos caballos y un burro pequeñín Vimos esquilar una oveja con su lana, la abuela me hará un jersey Teo, Teo, tú te sabes divertir Te quiere todo el mundo Teo, Teo ¿Os gusta ir de excursión? Pues en el próximo episodio Teo, Pedro y Pablo se van de excursión al campo y se lo pasan estupendamente Ven ranas, libélulas e incluso construyen una casa con ramas Como hacen mucho ejercicio devoran su merienda No os perdáis nuestra próxima aventura